Vamos a acercarnos ahora para conversar con el Presidente de la República, que en estos momentos está con algunos pobladores en esta zona. Presidente, estamos en vivo para TV Perú. Presidente, recetando la importancia arqueológica de Moquebo en estas actividades que ha estado acompañado de la Ministra de Cultura. Nosotros tenemos un tremendo potencial como peruanos, cultural e histórico. Parte de ellos lo ha trabajado con mucho esfuerzo la Ministra de Cultura en su calidad profesional de la arqueología. Y aquí en Moquegua no se puede quedar ajeno. Es prácticamente el eslabón que falta conectar desde el sur de Perú, de Tacna, con Puno, con Arequipa, con Cusco, a través de Moquegua. Así que yo estoy seguro que a través de la culminación de estos proyectos que con tanto esfuerzo hace el municipio distrital de Torata, el gobierno regional de Moquegua, vamos a seguir adelante y vamos a dar... ¿En la segunda parte también de este proyecto? Sí, sí, vamos a ver. Y hemos dicho por etapas, así que ahora el centro de interpretación vamos a... Acaban de dictar prisión preventiva para el exalcalde de Lima, Luis Catañá Aloso, por 24 meses. ¿Tiene alguna opinión con relación a esta decisión del Poder Judicial? Como hemos dicho, respaldamos el trabajo que hace el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y respetando la independencia de poderes, respetamos las decisiones que tomen. Así que todo lo que sea de trabajo, de lucha contra la corrupción, será respaldado por nuestro gobierno. Después de nombrarle a Ministra de Energía y Minas, ya aparecen algunos cuestionamientos. Está diciendo que estuvo relacionada con minería ilegal, que hubo procesos y ahora se le nombra de Ministra. No, no, no. Tiene... Ella seguramente aclarará cualquier punto al respecto. ¿Tiene la confianza? Sí, y ella tiene que agarrar y hacer con la claridad que corresponde absorber cualquier duda al respecto. ¿Y de los ministros que ahora están integrando este gabinete, estos cuatro ministros? Mire, son profesionales sumamente destacados. La Ministra de Energía y Minas es una profesional que ha estado cinco años como jefa de Ingemet. Ha estado adicionalmente, ella también ha trabajado un tiempo como viceministra de Minas. Es ingeniera de Minas, pero adicionalmente tiene una maestría en tecnología del ambiente, de conservación del ambiente. El ministro de Educación ha sido jefe, superintendente de SUNEDO. Ha estado identificado y comprometido con precisamente la mejora del nivel educativo a nivel universitario. Y ahora esta tarea la tiene en todo. El ministro de Transporte y Comunicaciones es un profesional que tiene más de 20 años de experiencia en ingeniería de carreteras, de transportes en general. Así que está trabajando y va a volcar toda esa experiencia. Y tenemos de la misma forma todos integrados a un gabinete que trabaja sólido, que trabaja unido por el desarrollo del Perú. La gente en el que va a se pregunta cuándo va a llegar el agua a las lomas de hilo. No, depende solamente del gobierno regional que termine el rescate ecológico. El agua ya está lista, el subsistema chilote-chincune, que es la que va a dar agua para las lomas de hilo, está concluido. Pero la línea de conducción de las pruebas hidráulicas también no se ha hecho. Por eso, eso tiene que trabajar el gobierno regional, tiene que terminar. Tengo entendido que está ahorita en reuniones con el Ministerio de Agricultura para poder hacer la prueba integrada. Sí, en el presidente gobierno tenga la seguridad de que va a estar... La población de Torata ha señalado que no quiere la ampliación de la mina de Coajón, inclusive el alcalde. ¿Un punto de vista? Por supuesto, como he dicho siempre, cualquier proyecto, cualquier inversión, tiene que llevarse a cabo con el consenso de la población. Así que hay que ver, necesitará conversar la empresa con la población, pero mientras no hay ese consenso, tendrá que trabajar. La districción del Centro Poblado de San Antonio, ¿cuánto tendrá que esperar este Centro Poblado para competirse en distrito? Mire, usted sabe que hay una norma que suspendió todo proceso nuevo de distritalización. Así que inmediatamente asume el nuevo Congreso, vamos a reactivar, porque no solamente San Antonio, sino hay varios distritos de Sanidad Nacional que justifica. Pero tenemos que hacer en coordinación con el Congreso. ¿Qué es un nuevo feminicidio? ¿Hay alguna opinión del... No, que en esa tarea no debemos bajar la guarda, debemos trabajar intensamente. El Estado, el gobierno lo hace, vamos a seguir trabajando, y eso solamente nos alborrará en la medida en que persistamos. Presidente, el proyecto de presidencia de Pasto Grande, ¿debería pagar el laudo contra Obraíza Astal? Mire, yo no conozco los detalles. Esa es pregunta que debería hacerle directamente a la... Son 10 millones en su gestión, este... No, 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 en nuestra gestión, cuando había estado, no había ningún proceso... ¿Se ha quedado eso pendiente? No, 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 no había ningún proceso arbitral. Nosotros hemos terminado la gestión en el año 2014 y no había ningún proceso arbitral. ¿Por qué lo están denunciando los señores Rosneri? No, no sé, tendría que ver, pero lo que está habiendo, los procesos arbitrales se dieron en la siguiente gestión a partir de 2015 a 2018, pero finalmente... Pero Obraíza Astal, que también incluye la construcción, no se le debe pagar al presidente, ¿no? Quien tiene que terminar es la autoridad competente, que es el gobierno regional. Muchas gracias. La palabra del presidente de la República, Martín Vizcarra, desde la región Moquegua, en las actividades que viene cumpliendo aquí cerca del Cerro Baúl. Esta es la información desde la región Moquegua. Adelante, estudios.